El primer domingo de cuaresma, ya estamos instalados en cuaresma, por algo recibimos la ceniza en nuestra frente, ¿se acuerdan? El miércoles de ceniza. Sí, nos hicieron la señal de la cruz en la frente o a otros en su parte de arriba de la cabeza, en la coronilla, en parte recordando que el día de nuestro bautismo fuimos ungidos en el pecho en la coronilla y luego en la confirmación en la frente. Y es como decir, yo quiero arrepentirme porque yo soy ceniza, porque mi confirmación la he vuelto ceniza, porque mis promesas de confirmación no las estoy cumpliendo. O bien mis promesas bautismales de ser rey de la creación, es decir, de obrar con Jesucristo para dar su nombre, tampoco las he cumplido. Y es entonces, Señor, restáuranos. Es decir, Señor, como el alfarero sabe trabajar el polvo y la ceniza. Tú renuévame, Señor, y hazme criatura nueva. Y aquí estamos en este primer domingo. Este primer domingo nos da una pauta maravillosa para esa renovación de vida que queremos en cuaresma. Escuchemos el Evangelio del Evangelio de San Marcos, capítulo primero, versículos 12 a 15. En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto cuarenta días, siendo tentado por Satanás. Vivía con las fieras y los ángeles le servían. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Y decía, se ha cumplido el tiempo y está cerca al reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos ya en la cuaresma, en este tiempo de cambio. Cuarenta días para que nosotros revisemos, planteemos y replanteemos un cambio para mejorar nuestra vida y para que sea más acorde a nuestra vocación de cristianos, de discípulos, misioneros de Jesús. Y el Evangelio de hoy nos da unas pautas. La primera es, dice, Jesús fue al desierto. Bíblicamente, el desierto es símbolo precisamente del paraje de lucha, de dificultades, de esfuerzo. Porque en el desierto hay carencia y por lo tanto hay cansancio, hay sed, que es lo que a veces sentimos en la vida. Cuando el pecado, el error, la dificultad, el defecto vienen a golpearnos. Nos vamos sintiendo a veces cansados, a veces un poco arrollados, como en el desierto por el inmenso sol. Pues Jesús vaya para que tú y yo entremos al desierto cuarenta días, donde vamos a caminar con Jesús. Y luego, ¿qué dice Jesús? Jesús dice, conviértanse y crean en el Evangelio. Palabras que nos fue dicha el miércoles de ceniza, polvo eres y polvo serás. Pero así siendo polvo, Dios te recupera y te recoge. Pero sobre todo, recompone la vida. Y para ello, déjate modelar por el alfarero divino que es el Señor y que nos va de nuevo tallando, tallando según la forma y la figura y la imagen que Él quiere. Como dice bellamente el profeta, cuando ve que esa primera imagen que hizo no le quedó bonita, la rompe y hace otra bonita. Señor, yo soy, yo soy ese trozo de polvo y de ceniza que se ha desfigurado, porque se ha salido de tus manos. Por eso, Señor, me pongo en tus manos, divino alfarero, para que a través de esta cuaresma me vayas de nuevo modelando. Y ojalá talles en mí tu imagen llena de amor, llena de paz, llena de verdad, llena de santidad. Bendita cuaresma que has llegado para llamarme a renovar la vida. Para que de nuevo me sienta así, renovado, rejuvenecido en la gracia y por la gracia de Dios. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.